¿Cómo te sientes si un día ves a tu clone persiguiéndote? La película comienza en 1986 cuando un padre lleva a su hija Adelaide al parque de atracciones al lado del mar. Mientras el padre va al baño, Adelaide camina en la playa y es atraída por una casa decorada con coloridas luces, curiosa. Entra a la casa donde se encuentran innumerables espejos, la niña empieza a asustarse debido a no encontrar la salida. En este momento aparece una versión de sí misma parándose. De espaldas a ella, por fortuna, Adelaide es rescatada, pero pierde la capacidad de hablar y su comportamiento también se vuelve muy extraño gracias al consejo del psiquiatra. Sus padres deciden llevarla a clases de baile, como resultado, las habilidades motoras y de comunicación de Adelaide se recuperan gradualmente, 20 años después. La adulta Adelaide tiene una familia feliz, su familia viaja al parque de atracciones en la playa donde se perdió antes, su hijo Hasson y su hija Sora se divierten. Mucho pero Adelaide todavía se siente un poco nerviosa. Después de ir al baño, Hasson se encuentra con un hombre extraño, de espaldas, abierto de brazos chorreando sangre por los dedos. Esa noche, Adelaide se asusta al ver el dibujo de su hijo sobre un hombre misterioso, por tanto le cuenta a su esposo Gab que se perdió y conoció a su copia cuando era niña. También dice que tienen que irse de acá mañana. De repente, hay un apagón, en este momento, ven a una familia de cuatro personas vestidas de rojo. Paradas en la puerta de entrada de su casa, Gab sale a hablar con ellos pero no les importa e irrumpen de inmediato en la casa. Lastimando a Gab, la familia de Adelaide es controlada por cuatro misteriosos que son versiones de sí mismas. La copia de Adelaide con una voz ronca revela que están creado a partir de los genes de la familia Adelaide. Las copias que vienen del subsuelo no tienen pensamientos ni sentimientos y viven comiendo conejos, así que deciden revelarse, reemplazando sus originales. Adelaide queda esposada en la sala de estar mientras sus hijos son capturados por sus clones. Gab aprovecha las cuerdas en la canoa para derribar a su copia, Zora, gracias a la ayuda de un vecino, escapa sin problemas. Hasson encierra con éxito su clon en el armario. Adelaide aprovecha la oportunidad de que su clon se vaya, escapando con su esposo y dos hijos. Luego, piden ayuda de la familia de su amigo que ha sido asesinada por su copia. Gab es atacado por un hombre de rojo pero rápidamente lo mata. Zora y Hasson sostienen armas, logrando acabar con la familia malvada. Los cuatro intentan contactar a la policía pero es en vano. Por la televisión se dan cuenta de que todos los dobles salen a la superficie, atacando a sus originales, por lo que deciden huir en el carro de los vecinos esa misma noche. Sin embargo, en el camino, son detenidos por la copia de Zora que intenta agarrarse al carro pero pronto es expulsada y muere. La familia de Adelaide continúa conduciendo hacia los suburbios donde muchos de ellos. Los habitantes están muertos. Al llegar se encuentran con el doble de Hasson, quien trata de atacarlos prendiendo fuego al carro. Pero Hasson consigue que su doble copie sus movimientos y lo lleva hasta las llamas, donde su copia muere quemada. Sin embargo, Red, la sombra de Adelaide, llega y secuestra a Hasson. Atoma un arma entrando solo en la casa del espejo. Viaja por un sótano y posteriormente por una gran escalera mecánica que lleva a un pasillo donde está lleno de conejos. Luego, entra en una. Sala como aula y se encuentra con su copia Red quien le explica que los clones son creados por el gobierno para controlar a sus contrapartes en la superficie. Cuando el experimento falla, las copias están abandonadas bajo tierra durante generaciones, imitando sin pensar las acciones de sus contrapartes y sobreviviendo con carne de conejo de todos ellos. Red es la única con movimientos flexibles y pensamientos superiores al resto. En el cumpleaños de 11 años de Adelaide, Red se va del mundo. Subterráneo y conoce a su original por primera vez, desde entonces se da cuenta de su propia diferencia y comienza a imitar los movimientos de baile de Adelaide. Además, organiza a todos los clones para escapar y vengarse asesinando a sus contrapartes. El traje rojo y las tijeras son sus símbolos después de varios intentos de luchar contra el clon. Adelaide finalmente logra derrotar a Red, matándola antes de rescatar a Hasson de un casillero. Los dos regresan al suelo donde todo se ha vuelto caótico. Adelaide recuerda la noche en que conoce a Red en el pasillo de los espejos. Resulta que la copia asfixia a Adelaide hasta dejarla inconsciente, la arrastra bajo tierra. La esposa ya, después, regresa a la superficie para tomar el lugar de Adelaide, eventualmente aprendiendo a hablar y adaptarse. Es decir, abandona a sus compatriotas para vivir en el mundo humano, mientras que la Adelaide original atrapada bajo tierra pierde sus recuerdos y trata de liderar a los otros clones a rebelarse. La película termina.